En la noche del miércoles, una intervención rutinaria en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla-Aragón resultó en la captura de una pareja implicada en el tráfico de estupefacientes. El hombre de 19 años y la mujer de 32 años fueron arrestados en flagrancia mientras intentaban transportar una significativa cantidad de drogas hacia la isla de San Andrés. Durante los diferentes controles que se están realizando por parte de la Policía Nacional en el Aeropuerto Alfonso Bonilla-Aragón de Palmira, fue capturada una pareja, quienes pretendían viajar a la ciudad de San Andrés con escala en las viabongas. A esta pareja, mediante la revisión del equipaje, se le halló en su poder 32.000 gramos de marihuana y 2.800 gramos de cocaína. Estas sustancias las pretendían transportar en elementos de aseo. Esta pareja fue dejada a disposición por el delito de tráfico, fabricación o porte de sustancias alucinógenas, a la espera de que la Fiscalía General de la Nación le defina su situación. Tras el hallazgo, ambos individuos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez ordenó su detención preventiva en un centro carcelario mientras continúa la investigación. Gracias por ver el video.